El campeón de la liga de expansión fue a Estados Unidos a enfrentar al campeón de la USL y además se quedaron con el trofeo, un trofeo amistoso sí, pero bien dicen que en el Guadalajara hay que ganar hasta cuando se juega a las canicas. Vamos a revisar los goles, pero antes de ello vamos a iniciar con la alineación, cómo jugó el rebaño sagrado, el Tapatío, el Chivas Tapatío, como se le llama a este equipo. Ahí vemos mientras tanto la llegada de nuestros jugadores al estadio del San Antonio FC. Así es como salió nuestro equipo con el Dragón García en el arco defensas, Luis Carrillo, Juan de Dios Aguayo, Gabriel Martínez y Miguelito Gómez. También jugó Saúl Zamora, Óscar Macías, que estaba con el equipo mayor, no tuvo participación y ahora reportó con el Tapatío. Benjamín Sánchez y agente de ofensiva Zahid Muñoz, el Tepa González y Arturo Palma. Vamos ahora sí con los goles de este encuentro que iniciamos perdiendo. A los 10 minutos el equipo del Tapatío ya estaba perdiendo un gol a cero y después penalti para el equipo rojiblanco. Bien el Tepa González de izquierda, le pega abajo a la izquierda del arquero del San Antonio. Lo engañó y con esto se emparejaba el partido. Buena ejecución la del Tepa González. Aquí vemos una vez más la repetición. Engañó al arquero y con esto el equipo ya empataba el marcador. Y después centro de Óscar Macías, quien se eleva a Tepa González. Cabezazo que deja sin oportunidad al arquero de San Antonio. Doblete de Tepa González y con esta anotación el rebaño sagrado se ponía adelante en el marcador. Le daba la vuelta al resultado. Gran movimiento de Tepa González. Primero para desmarcarse y después para rematar. Después gran jugada. Mateo Chávez para organista. Pegado a la banda. Se cierra. A punto de entrar al área. Filtra el balón para Benjamín Sánchez. Que de taquito le deja el balón a Mateo Chávez. De Mateo para organista. Y organista de primera intención adentro. Qué buena jugada. Vamos a verla de nuevo. Este recorte de Alejandro organista. Después cómo va entrando hacia el centro. La pisada de Benjamín Sánchez. El toque de primera intención del tiloncito y la definición de organista para poner el marcador 3 a 1 a favor de el tapatío. Y faltaba uno más. Debutó. Debutó con nuestro equipo rojiblanco Teun Wilke. Y después vamos a ver después de esta repetición la anotación de Teun. Muy rápida. Incluso va después en cámara lenta porque es muy rápida. Se acomodó. Le pegó de izquierda abajo. Dejó al arquero sin oportunidad. Y con esto el marcador quedaba ya 4 por 1 definitivo. Y ahí lo vemos celebrando su anotación con un beso al escudo. El debut de Teun Wilke con el tapatío. Al final el marcador favoreció a los rojiblancos. 4 goles a 1. Pues ahí está. De campeón a campeón. Obviamente esto no define qué liga es mejor. Pero siempre es positivo que el campeón de México le haya ido a ganar. El campeón de la liga de expansión le fue a ganar al campeón de la USL. La división menor de la MLS. Ahí está el marcador final. Ahora que viene para nuestro tapatío. Enfrentará el próximo domingo 17 de septiembre a las 5 de la tarde con 5 minutos al Atlético Morelia. Sí, al Atlético Morelia. Ese logotipo que ven ahí el escudo. Pues bueno, si no sabían otra vez están en problemas justamente los de Morelia por el escudo. Por los derechos del escudo. Pues parece que una vez más se los han reclamado. Y por eso es que han improvisado este escudo. Nada bonito, pero seguramente intentarán recobrar el antiguo escudo. Ahí está el próximo partido del tapatío. Chiva hermanos, pues triunfo, triunfo de nuestro tapatío en este partido histórico. La primera vez que el equipo Chivas Tapatío juega un partido internacional, juega un partido fuera de México y por fortuna ha sido con triunfo para los rojiblancos. Por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en La Nación Chiva.